Dicen que ya no te quieres cabrona ¡Ja, ja! ¡Barde! ¡Vamos a ver a los muchachos! ¡Eso ya lo sabía! ¡Vámonos! ¡Listo todo! ¡Listo filete! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Les está viniendo! ¡Les está preparando! ¡Se llama Caterrario! ¡Vamos! Pequeño de Santiago Vida ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver la vuelta! ¿Ya ve? ¿Usted dice? ¡Vuelta! ¡Vuelta, Cambrados! ¡Oye! ¡A la vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Les siguen peleando! ¡Se va a ir! ¡Vámonos! Se lo traen con una anita de la mano ¡Ven, señora! ¿Se cuenta problemas que viene de los padres?